La hermosa correntinita La guainita linda que yo perdí Recuerdo la noche aquella que en una estrella te presentí Recuerdo tus negros ojos, tus labios rojos de ceibón flor Y aquella tus negras trenza como la noche de nuestro avión Mi santo que va en el viento es un lamento del corazón La noche lloró tu nombre correntinita se hace canción Y toda la selva canta cuando te llama coña Caín Y acaso no vuelvo a verte porque ya nunca vendrás a mí Correntinita yo creo, amor que no vuelve a estar Y me parece sentir los perfumes de tu jardín Caminos del naranjal que dejas después de mí Recuerdo de aquella cita correntinita Y parece algo así ¡Gracias! 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 Los años irán pasando para dejarnos sobre los dos Las sueñas de aquel cariño que desde niño nos hermanó Los años dirán tu nombre que como el mío se borrará Un yo que no sé olvidarte con voz muy triste te de cantar Mi dulce correntinita guainita linda que yo perdí Recuerdo la noche aquella que en una estrella se presentí Recuerdo tus negros ojos, tus labios rojos, besos y bonflores Y aquella tus negras trenza como la noche de nuestro avión Correntinita yo creo, amor que no vuelves más Y me pareces sentir perfumes de tu jardín Caminos del naranjal que dejas después de mí Recuerdo de aquella cita correntinita Y parece algo así Recuerdo de aquella cita correntinita guainita franceo Los años dirán ellos vierzan en paz Correntinita guainita su audaz cobertinita guainita